Bueno, vamos a hacer este ejercicio de balances. Va a ir entrando calor, hoy primera clase del 2021. Entonces, lo que vamos a ir, yo voy a ir dándoos una serie de datos, vais a ir copiándolos también. Y luego vamos a confeccionar el balance, ¿vale? Vamos a hacer el balance, va a faltarnos el capital, seguramente. Y, evidentemente, el capital va a ser la suma o la resta, perdón, la diferencia entre todo lo que tenemos en el activo y todo lo que tenemos en el pasivo. Entonces, vamos a ir dando una serie de datos, por ejemplo, mercancías o existencias, mil, letras, por compra, dos mil, reservas, legales, por ejemplo, mil, edificios, 50.000, letras, por venta, 4.000, reservas legales, letras, letras, letras por compra, luego, por ejemplo, patente, 10.000, facturas, reservas legales, a ver, voy repitiendo, no mercancías, no mercancías, 1.000, letras por compra, 2.000, reservas legales, 1.000, edificios, 50.000, letras por venta, 4.000, patente, 10.000, facturas, por compra, 3.000, elementos, elementos de transporte, letras por venta, 4.000, patente, 10.000, facturas por compra, 3.000, elementos de transporte, 5.000, facturas por venta, 5.000, debajo de, elementos de transporte, 5.000, facturas por venta, 5.000, por ejemplo, créditos, a 6 meses, 4.000, deudores diversos, se llama, A creedores, a dos años, 6.000. Hacienda pública, a creedora, 4.000. Dinero en banco, 3.000. Préstamos, a dos años, 20.000. Acciones, 10.000. Dinero en caja, 2.000. 3.000. Material de oficina, 1.000. Y amortización acumulada del inmovilizado material, ya os la doy yo, por ejemplo, 4.000. Entonces, amortización acumulada del inmovilizado material, 4.000. Inmovilizado material. Bueno, estoy en un balance facilín y normalín y cortín. Entonces, sí, cortín, porque hacense más grandes. Entonces, voy a reducir un poquitín el tamaño, para que podamos verlo más eso. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser el balance. El balance, acordaros que el balance tiene una estructura en forma de libro. Vamos a... Esto sería el activo. Y esto otro sería el pasivo. Entonces, la técnica, podemos llamarla de alguna manera técnica. Y ir viendo, pues, qué cuentas de las que yo diría aquí arriba, pertenecen, pues, la primera parte al activo no corriente. No corriente. Y dentro del activo corriente, acordaros que había el inmovilizado material. Entonces, yo lo primero que voy a ir buscando son cuentes del inmovilizado material. Entonces, mercancías... No, por favor, despiértenme. Eh... No, al que estaba delante. Sí. Letras por compra, no. Reservas son de inmovilizado material, no. ¿Qué es lo que yo digo? ¿Qué es lo que yo digo? ¿El que no entiendo? Porque ya es lo que... A ver, activo no corriente, decíamos, voy a ir a repasar, activo no corriente, eran los bienes y derechos. No, yo que no lo entiendo, yo que no lo estudiaste. Vale. Los, claro. Bueno, el activo no corriente, recordar que eran los bienes y derechos que estaban en la empresa durante más de un ejercicio económico. O sea, bienes y derechos que pertenecían a la empresa durante más de un ejercicio económico. Y a su vez, este inmovilizado... Perdón, este activo no corriente tenía una parte que era el inmovilizado material, que era todo lo físico que estuviese en la empresa durante más de un ejercicio económico. Entonces, íbamos diciendo, mercancías y físico no, letras no, reservas tampoco, edificios sí. Luego, la primera cuenta que yo voy a poner aquí debajo del inmovilizado material, y edificios... ¿Inmovilizado material? Material, sí. El primero sería edificios por un valor de 50.000 y tengo que seguir buscando. Letras por venta no, patente tampoco, facturas por compra tampoco, elementos de transporte, sí. Luego, elementos de transporte... Que habíamos dicho que eran 5.000, vendría aquí. Facturas por venta no, créditos tampoco, deudores diversos tampoco, vamos arriba. Acredores dos años tampoco, Hacienda Pública tampoco, bancos tampoco, préstamos tampoco, acciones tampoco, acreedores tampoco, material de oficina, sí, material de oficina... Que habíamos dicho que era, ¿cuánto? 1.000. Y luego, la última cuenta que acordaros que amortización acumulada del inmovilizado material aparecía en este grupo restando, ¿vale? Porque hay una cuenta de neto, pero que aparece detrás de cada grupo restando. Entonces, esto sería en menos 4.000. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer para saber cuánto hay el inmovilizado material? Pues sumar, y digo, voy a ponerlo en color verde. Son 50 más 5, 55, más 1, 56, menos 4, serían 52.000. Luego, el inmovilizado material serían 52.000 euros, ¿vale? En donde está inmovilizado material, ¿veslo aquí? 52.000, ¿eh? Vale, aquí arriba, 52.000 euros, encima de 50.000, ¿vale? Voy a marcarlo un poquitín más para que se vea aquí, 52.000. Vale, la siguiente cuenta o grupo, perdón, sería el inmovilizado... No, no, hay un punto, hay un punto, perdón, 52.000. Luego teníamos lo que ya era el inmovilizado financiero. El inmovilizado financiero, acordaros, que era solo, pues, las acciones que la empresa tenía más de un año o los bienes de inversión, por ejemplo, si tenía activos de algún tipo. Entonces, aquí solo había una cuenta, que era acciones... Voy a marcar esto para que no se me borre, ¿no? Entonces, había una cuenta que era acciones, que no sé exactamente dónde... Aquí estaba, que eran 10.000. Entonces, aquí solo tengo que poner acciones... ¿Por 10? ¿Perdón? Los 4.000 en el anterior, ¿por qué? Porque la amortización acumulada, la amortización, acordaros, cuando hicimos un ejercicio, era el dinero que yo tenía que guardar en la empresa para poder comprar, pues, por ejemplo, un coche. Y una cuenta de neto, porque ya una cuenta propia de la empresa, de dinero que la empresa guarda de los beneficios. Pero la amortización acumulada va siempre debajo del grupo, por norma contable, restando. Porque sería de aquí del pasivo, sería del neto, ¿vale? Pero van a ir de otra parte restando. Entonces, nada, yo ahora pongo que el inmovilizado financiero... No sé dónde tengo el colorín. Serían 10.000 euros, ¿vale? Y márculo también. Y ahora quedarían el inmovilizado inmaterial, que el inmovilizado inmaterial, recordad que era todo lo que estaba relacionado con la gestión del conocimiento. Y había patentes, había propiedad industrial y había propiedad intelectual. Entonces, yo voy para arriba y busco. ¿Tengo alguna cosa que sea eso? Bueno, sí, patente. Tengo una patente de 10.000. Luego pongo aquí, yo bajo patente. 10.000, que sería el valor de 10.000, que sería el valor de esta patente. ¿Vale? Entonces, voy a marcar esta raya ya más abajo, también. Vale. Una vez que tenemos todo lo que lleve el inmovilizado inmaterial, ahora lo que tengo que hacer llena más que sumar. Y digo 52 más 10.000, 62.000 y más 10.000, 72.000. Y luego, el activo no corriente sería en 72.000 euros. ¿Vale? 72.000 euros. Si sume bien, ¿no? Y ahora voy a lo que sería el activo corriente, que sería la segunda parte del activo corriente. Recordar que el activo corriente eran los bienes y derechos que iban a estar en la empresa durante menos de un ejercicio económico. ¿Y qué teníamos? Pues teníamos por un lado lo que se llamaban existencias. Existencias son, bueno, pues bien las materias primas, los subproductos, los residuos, todo lo que tal, ¿no? Entonces, ¿qué me aparece aquí? Pues lo primero que me aparece, y mercancías por valor de 1.000, que y es la que tengo que poner aquí, pongo mercancías por valor de 1.000 euros. ¿Vale? 1.000, perdón. Entonces, cojo el verde y digo, pum, 1.000. Mercancías, 1.000. ¿Vale? ¿Cuál y el segundo grupo? Bueno, pues este y el que se llama realizable. El realizable son los derechos de cobro sobre quién me compra a mí las mercancías. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a tener clientes, clientes de los cobro, efectos comerciales a pagar, perdón, a cobrar. Vale, ¿no? Ese tipo. Entonces, yo voy buscando. Mercancías, no. Letras por compra, no, porque ya algo que tengo que pagar no me vale. Reservas legales tampoco, edificios tampoco. Letras por venta. ¿Cómo se llamaba la letra por venta? No os vais a acordar. Habíamos dicho que una letra era siempre un efecto comercial. ¿A qué? A cobrar, porque si vendo, cobro, ¿no? Estoy quedándoos con ello porque si no vamos a estar fastidiados, ¿eh? Entonces, una letra por venta, que eran 4.000, tengo que poner aquí abajo, letra por venta, o efecto a cobrar, 4.000 euros. ¿Qué hay en el siguiente que tengo que buscar? Pues tengo que buscar a ver si hay alguna factura. Factura por venta, que está aquí. ¿Cómo se llamaba la factura? ¿Cliente? No dejarles cosas estas porque son cosas muy fáciles, pero si lo olvidamos, ¿cuánto era el cliente? ¿La factura por venta? 5.000, ¿vale? Entonces, tengo que seguir buscando a ver si hay alguna cosa que a mí me implique que tengo un derecho de cobro sobre alguien. Por ejemplo, deudores. Creo que habíamos puesto alguna de deudores. ¿Factura por venta? Factura por venta, dijimos que era clientes. ¿Vale? Una factura por venta y hay clientes. Si hay por compra, hay proveedores, pero aquí hay por venta, ¿vale? ¿Cuánto era la factura y clientes? Entonces, clientes era factura por venta 5.000. Luego aquí tenemos una que se llama deudores diversos, que llamas así deudores, que son 2.000. Y como llegue a alguien que nos debe algo, pues deudores son 2.000, ¿vale? Vamos a ver si hay alguna más. Acredores nada, Hacienda Pública acreedora tampoco, banco tampoco, préstamos tampoco. Acaciones tampoco, caja tampoco, acreedores de semes tampoco, material de oficina ya estaba. Luego, yo lo que hago es sumar y digo que tengo que 4 más 5, 9, más 2, 11.000. No, menos 2, no. No, Y2, no. Esto todo suma. Lo único que resta es Y la amortización. Entonces, aquí sería disponible, que el disponible, acordaros, era solo caja y banco. ¿Tengo por aquí alguna de las dos cosas? Pues, letras por compra nada, reservas tampoco, factura por compra nada, créditos nada, acreedores tal, banco. 2.000. Luego, aquí abajo tengo banco. No son 3.000. No sé, no sé, igual son 3.000, no sé. 3.000. Banco, sí, 3.000, perdón. Banco 3.000. Y la caja, que estaba por aquí, que eran 2.000. Vale, aquí voy a equivocar. Son la caja 2 y el banco 3. Luego caja 2.000. Y aquí lo único que hago ahora es sumar y digo que caja y banco que hay disponibles son 5.000. Y entonces sumo el activo corriente y digo que son 1.000 más 11, 12.000, más 5, 17.000. Y marco en rojo, entonces lo de los colores... ¿Vale? Sí, claro, no, no, es que esto yo me sabe, pero con más cuentes. Y esto, y es lo que cae en la evau también, o sea, que no nos vamos a dar con tonterías, ¿eh? ¿Por qué esto cae en la evau? No, no, y restando, y es, no, es que, porque me salió ahí la raya, pero está todo sumando. Porque suma, 3 y 2, 5, mira. Vale, ¿soy porque me salió una rayo de inverdón? Vamos a verlo ahora. Entonces yo ahora tengo que ver, y digo, total activo. Disponible, disponible, tienes que estudiarlo, esto está todo ya, ¿eh? Ya, pero está en la teoría, en la tu letra tienes que entenderla y está en la teoría, ya, ya. O sea, entonces, el total del activo son 72 más 17, que son 89, ¿no? Entonces, el total del activo son 89.000 euros. Y acordaros que el total del activo y el total del pasivo tienen que ser iguales. O sea, 89.000. Y ahora voy al pasivo. Son 17, porque hay 1.000 aquí, 1.000, 1.000, 1.000 y 5.000. Los de arriba, existencias. Vale, entonces, perdón, 89.000. Total activo y total pasivo y es lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿y ahora qué hago? Voy al pasivo. Entonces, en el pasivo, acordaros que hay una parte que hay el neto, que son los recursos propios. Luego hay una parte que se llama el pasivo no corriente, que hay lo que se llama exigible a largo plazo, que son las deudas de la empresa a más de un año, ¿vale? Y luego tenemos aquí debajo lo que hay el exigible. O el pasivo no corriente, primero. El pasivo, el pasivo corriente. Corriente, ¿qué serían las deudas a corto plazo? Lo que hay lo mismo, el exigible a corto plazo, a menos de un año, ¿vale? Entonces, voy buscando, como la canción, voy buscando a Lupita. Aquí voy buscando cuentos de neto. El neto y el autofinanciación. Acordaros que decíamos que había capital, que lo voy a poner en rojo, que es el que me falta. Y el que nos van a pedir siempre, salvo que salga cuadrado el balance, pero casi siempre nos van a pedir el capital. Entonces, el capital, yo voy a ponerlo en interrogante. ¿Vale? Que es lo que tengo que calcular. Luego, ¿qué tenemos? Pues acordaros que decíamos que había unos cuentos que se llamaban reservas. Había reservas legales, voluntarias, estatutarias. Esto veremoslo más adelante en el tema de autofinanciación y financiación y tal. Pero bueno, hay reservas. ¿Qué reservas tengo yo aquí? Pues tengo unas reservas legales, que estaban por aquí, que eran estes. Luego tengo reservas legales. ¿Cuánto dijimos que eran? Mil, muy bien. Entonces, ya no hay más cuentos de neto. ¿Vale? No hay ni reservas voluntarias, ni estatutarias, ni narices. Ni resultado el año anterior, que era lo que os decía yo, ni si había un beneficio, una pérdida del año anterior. Voy a exigirle a largo plazo. Exigible a largo plazo son las deudes a más de un año. Pueden ser créditos a largo plazo, préstamos a largo plazo, acreedores a largo plazo. Sí, pasivo no corriente, que ya es exigible a largo plazo. Entonces, yo tengo que ir a buscar aquí cosas que sean a largo plazo. ¿Qué tengo? Pues una letra por compra y una deuda, pero ya a corto plazo. Una factura por compra y una deuda, pero ya a corto plazo. Un crédito a seis meses, ya a menos de un año. Acredores a dos años. Pues primera, acreedores. Perdón. Aquí exigible a largo plazo, que ya el pasivo no corriente. Esto ya lo mismo, ¿vale? Ya más pasivo no corriente, exigible a largo plazo. Entonces, acreedores a dos años, ¿cuánto dijimos que era? De un año, de un año, sí. Vale, entonces acreedores a largo plazo tenemos que son seis mil. Vale, tengo que seguir buscando. Hacienda pública no, porque ya en menos de un año. Préstamos a dos años. Está aquí. Luego préstamos a largo plazo. A dos años también, ¿qué era? ¿Cuánto era el préstamo? Veinte mil, muy bien. Y habría que mirar si tengo un crédito a largo plazo. No tengo luz, no. Tengo acreedores a seis meses, que nada. Eh, tal. Luego, ¿yo ahora qué hago? Digo, pues sumo y digo que el pasivo no corriente o exigible a largo plazo, igual me da, son veinte más seis, veintiséis mil. ¿Vale? ¿Y el neto sortido? De momento sí, falta del capital, ya verás. Estos son veintiséis mil. ¿Vale? Entonces voy ahora a el pasivo corriente. El pasivo corriente son las deudes que yo tengo a menos de un año. ¿Vale? O lo que yo mismo, fuentes de financiación a menos de un año. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Pues tenemos letras por compra. Acordaros que la letra va a ser siempre un efecto. Como y por compra, va a ser efecto comercial a qué. Si yo compro, ¿qué tengo que hacer? Pago. Efecto comercial a pagar. ¿Cuánto hay el efecto comercial a pagar? ¿Cuánto habíamos dicho letras por compra? Dos mil. Muy bien. Luego aquí, dos mil. Sigo mirando. Sí. Una letra y un efecto siempre. Tú si compres, tienes que pagar. Luego, efecto comercial a pagar. Si vendes, letra por venta, cobres. ¿Vale? Luego, efecto comercial a cobrar. Si vendes, cobres. Efecto comercial a cobrar. Y si compres, pagues. Efecto comercial a pagar. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la siguiente? Créditos a seis meses. Este es un crédito a corto plazo. Luego, créditos. A seis meses. ¿Cuánto era? ¿Cuánto era? Cuatro mil. Sigo mirando. Hacienda pública, credora. Hacienda va a ser siempre de corto plazo. Y además, ya más así. Acordaos que hacienda, cuando una empresa quiebra, y el primer hueco. Hacienda pública, estoy una H. Acreedora. Muy bien. Acreedora. Cuatro mil. Muy bien. Y tengo que mirar si me queda alguna más. Quédame acreedores a seis meses. Quédate aquí, que son tres mil. Luego acreedores. A seis meses. Tres mil era, ¿no? Entonces, sumo y digo, cuatro más cuatro, ocho. Ocho más dos, diez, más tres, trece. Luego, esto sería en trece mil. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que sumar todo el pasivo. Y entonces digo que tengo trece mil más veintiséis mil son treinta y nueve. Más una, de aquí, cuarenta. Entonces, ¿cómo calculo el capital? Bueno, pues el capital, el capital, se calcula la siguiente. Aquí hay una chorrada. Y hay restar. El capital, siempre, va a ser igual a la suma de todas las cuentas de activo, menos la suma de las cuentas de pasivo que yo tenga aquí. Entonces, ¿cuánto era el total del activo? Ochenta y nueve mil. Menos, ¿cuánto tenía aquí? Pues decíamos que eran trece más veintiséis. Treinta y nueve más una, cuarenta, ¿no? ¿Vale? Entonces, ochenta y nueve mil menos cuarenta mil, me sale que el capital, ¿y cuánto? Cuarenta y nueve mil. Entonces, cojo y llevo esto aquí arriba. Y digo que el capital, borro esto, esta interrogación que tenía aquí. La flecha no hace falta que la pongáis, ¿eh? La flecha pongo la yo para que veáis qué tal. El capital son cuarenta mil. Luego, el neto serían... Cuarenta y nueve mil, sí, tengo cuarenta y nueve mil. Había puesto aquí abajo bien, cuarenta y nueve mil. Chupeme yo... Nueve mil por... Serían cuarenta y nueve mil, con lo que el neto serían cincuenta mil y tendríamos el balance hecho. ¿Vale? Esto, con más cuentas, ¿y lo que cae en la eva? El cuarenta y nueve mil, ¿no? Claro, mira. Todo el activo menos todos los cuentas pasivos que tengas. ¿Vale? Y luego, hay ciertas operaciones que vamos a seguir viendo que ya el fondo de maniobra y ciertos ratios. Luego, esto cae siempre en la eva. A lo mejor con menos cuentas, pero sabéis que os cae un balance, productividad y punto umbral. ¿Vale? Entonces, ir mirándolo porque, claro, estamos ya en enero y sabéis cómo acabáis. ¿Vale? Entonces, esto es un ejemplo típico de balance de... Este es un balance corto, ¿eh? En la evaluación va a ser un balance bastante más largo. Pero bueno. ¿Vale? ¿Alguna duda? Bueno, pues entonces, vamos a cerrar para luego subir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!